Esa sonrisa, la forma en que me miro Así como me besa, mami me hipnotiza Si tú te vas mi correntiza Que tú eres más arte que la Mona Lisa Mi amor solo avisa De mí te busco apenas este lista Sin maquillaje y siempre me hipnotiza Tú eres una diosa Tus besos me bautizan Cuando te veo el tiempo se paraliza No soy Beethoven pero es mi paraliza El carro empaña, aún no se ve el parabrisas Me hundí en tu amor como arena movediza Me encanta cuando te pones mi camisa Y tus ojos que iluminarían a este bici Cuando nos comemos Lo hacemos como si tuviésemos prisa Nena, dime Dime ¿Qué te sientes tú así también? Que hay muchas cosas que me gusta decirte Y muchas otras que de ti quiero saber Tú me tienes imaginando mariposa Si te veo yo estoy pensando Qué preciosa Tu carita cuando yo te pongo nerviosa No es modelo porque no quieres ser famosa Y si la veo Me siento en el cielo Más cuando nos vemos Avísame y vuelvo Que desde que te vi De pronto todas las canciones me alaban de ti Y ahora soñando despierto siempre estoy pensando en ti Estoy para hacerte low G Quiero grabarte y guardarte en un CD Pa' tenerte siempre aquí Y poderte repetir Sin ti me siento incomplete Respiro sin ti Pero por quién vivo si no estás aquí Contigo los de amor se quedan cortos Mi color favorito es el de tus ojos Déjame a tu sonrisa Tómale fotos para repetirlas Cuando yo esté solo Solamente quiero volverme tú todo Si tú me quisiste cuando estaba roto Si esto es un error Pues yo me equivoco De ti no me voy Y que tú tampoco Y dime Que te sientes tú así tan Así también Que hay muchas cosas Que me gusta decirte Y muchas otras Que de ti quiero saber